Si eres una persona que está interesada en el mundo de la bolsa y que sigue de forma recurrente en los mercados financieros, probablemente a lo largo de los últimos días y las últimas semanas no hayas parado de escuchar hablar sobre la acción de Credit Suisse, esta banca suiza que está poniendo en jaque a prácticamente todo el sistema financiero y cuyos CDS, Credit Default Swaps, no paran de subir. En el día de hoy vamos a tratar de explicar qué es esto de un Credit Default Swap, por qué son tan importantes, por qué vaticinan que la acción de Credit Suisse puede colapsar o por qué Credit Suisse puede finalmente no hacer frente a sus obligaciones de pago, es decir, dejar impagados ciertos bonos, ciertas obligaciones que tiene la compañía con sus inversores y qué riesgos nos podemos encontrar con respecto al mercado global. Ya sabéis que dentro del sector financiero una de las cosas negativas pues es este riesgo de contagio que se puede extender a nuevas entidades. Un vídeo además que os traigo de la mano de Miralta Bank, ya sabéis que es el colaborador principal de este canal y desde aquí pues bueno agradecerles sobre todo su confianza en este contenido, gracias a ellos os puedo traer materiales como el que vamos a ver en el día de hoy y que sin duda son muy muy interesantes. Ya sabéis también que hace muy poquito han lanzado su nuevo broker, Vision Trade, donde vais a poder encontrar no sólo la acción de Credit Suisse, por si alguno quiere hacer algún trade, podéis encontrar renta fija, podéis encontrar fondos de inversión, ETFs, CFDs, es decir, una cantidad enorme de productos financieros y todos bajo un mismo paraguas, una misma plataforma. Te voy a dejar el enlace en la descripción, échale un vistazo si te interesa y como digo creo que es una alternativa muy muy válida para todas aquellas personas que estáis empezando con el mundo de los mercados financieros. Por lo tanto, hechas las presentaciones, vamos con el vídeo. Perfecto, pues una vez ya hemos explicado esto, lo primero que vamos a hacer es tratar de poner algo de contexto con respecto a las acciones de Credit Suisse. Para aquellas personas que no conozcáis nada acerca de esta entidad financiera, Credit Suisse se trata de un banco con sede en Suiza, más concretamente en Zúrich, que está muy especializado en la gestión de grandes patrimonios y que además cuenta con un área muy importante de banca de inversión. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha visto envuelta en ciertos escándalos, entre los cuales el más importante fue su relación con Arkegos Capital. Arkegos Capital era básicamente un family office que operaba de forma tremendamente apalancada en los mercados financieros y que llegó un momento en el que colapsó, dejando por el camino a muchos bancos colgados porque ese apalancamiento obviamente se lo concedían los bancos, entre ellos Credit Suisse. Y pues bueno, el saldo de pérdidas con respecto a esta operación dentro de sólo lo que conlleva Credit Suisse fue alrededor 5.500 millones de euros, con lo cual pues bueno, pérdidas muy abultadas y que obviamente han ido arrastrando la cotización de esta entidad. Entonces bueno, como estáis observando, pues un contexto negativo, un contexto que dentro de esta parte de escándalos y como digo, un contexto de COVID que tampoco ayuda mucho, pese a que ahora mismo pues los tipos de interés están empezando a subir de nuevo, parece que los márgenes de los bancos pues pueden empezar a mejorar, pero como digo, también pues la caída del consumo va muy ligada a la capacidad que tienen los bancos de prestar. Entonces bueno, dentro de estos momentos tan turbulentos en los que vivimos, pues como estáis viendo, la acción de Credit Suisse que cotizaba, llegó a cotizar a 13,45, pues ahora mismo la vemos cotizando a 4,44. Una caída muy relevante y una caída que como digo, pues empieza a preocupar a los analistas y que empieza a dar un poquito de miedo, sobre todo con respecto ya no sólo a los tenedores de acciones, sino sobre todo a los tenedores de bonos. Ya sabéis que el mercado de la renta fija es mucho más grande y probablemente más importante que el mercado de las acciones y como digo, es donde se está poniendo el foco dentro de toda esta historia. Por lo tanto, y como estáis observando, en el día de hoy nos vamos a centrar más en esa parte que tiene que ver con el crédito, que tiene que ver con la capacidad de asumir todas las obligaciones de pago que una empresa pues tiene con respecto a sus inversores. Aquí es donde entra el término de Credit Default Swap. Y vamos a ver por qué son tan importantes. En primer lugar, un CDS o un Credit Default Swap es un instrumento financiero que permite transferir, de aquí lo de Swap, como estáis viendo en la diapositiva, el riesgo de crédito o de impago de un bono a un tercero. Es decir, viene a ser un seguro en el que nosotros estamos transfiriendo el riesgo a otra compañía, a otra entidad, a un asegurador, en el caso de que se produzca un evento relacionado con el impago de algún tipo de producto de deuda. Os lo dejo también para aquellas personas que queráis ser un poquito más específicas, un poquito más técnicos. Un contrato entre dos partes en el que una de ellas compra una protección a una segunda contra las pérdidas de un tercero por un periodo de tiempo definido. ¿Qué significa esto? Pues bueno, en este caso tenemos un comprador del Credit Default Swap y tenemos un vendedor. En el caso del comprador pues podríamos ser nosotros, perfectamente, que compramos un Credit Default Swap. Tenemos un asegurador, que sería el vendedor. Y tendríamos aquí a Credit Suisse, que sería pues la entidad que está pidiendo deuda y que nosotros pues obviamente le hemos comprado un bono. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que el borrower, en el momento en el que aquella entidad a la que nosotros le estamos prestando incurre en un default, nosotros como estamos pagando una prima, como estamos pagando o estamos pagando para que nos aseguren, nuestro asegurador, en el caso de que se produzca un evento, nos tiene que pagar toda la cantidad que tenemos asegurada. En este caso puede ser parcial o puede ser total con respecto a ese bono que teníamos comprado. ¿Para qué se suele utilizar? Pues bueno, por un lado obviamente los Credit Default Swaps es una forma de cubrirnos, es una forma de tratar de eliminar parte del riesgo que se tiene cuando estamos invirtiendo, sobre todo en productos de renta fija, por el hecho de que, como digo, lo que estamos haciendo es asumir una pequeñita prima. Estamos pagando pues de forma cuatrimestral pues una cantidad para que en el caso de que se produzca un evento muy importante o un default, pues no nos quedemos con una mano delante y otra detrás y que haya un tercero que nos pueda pagar la cantidad que hemos asegurado. Además se suelen aplicar a bonos senior no garantizados, que son aquellos que están digamos como en la parte superior de la pirámide en cuanto a la prelación de cobros, ya sabéis que los accionistas son los últimos en cobrar y que luego nos encontramos pues la deuda y dentro de esa deuda pues obviamente hay una que está más garantizada que otra y esto creo que también es muy relevante. ¿Qué eventos crediticios suele proteger un Credit Default Swap? Pues no todos. Los más importantes, os los dejo aquí, un default del propio emisor, es decir, cuando se produce un default total, un default de un bono específico que por ejemplo en este caso pues podemos tener asegurados los bonos a 10 años de Credit Suisse en el caso de que existan. También si se produce una amortización anticipada, es decir, en el caso de que Credit Suisse decida, pues porque tiene unas ganancias extraordinarias, amortizar toda esa deuda que ha emitido y luego por último en el caso de que se produzca una reestructuración o que ocurra algún tipo de, vamos a decirlo, cambio interno con respecto a la estructura de la deuda y que por lo tanto o bien nuestro nuestro bono pase a tener otras características o no tenga quizá un colateral lo suficientemente importante con respecto al punto en el que nosotros lo habíamos comprado, ¿no? Esa sería un poco más o menos la idea. En estos cuatro escenarios podríamos estar cubiertos sin ningún tipo de problema en el caso de haber comprado un Credit Default Swap. Sin embargo, lo que creo que es importante es, más allá de entender qué es un Credit Default Swap, es cómo se puede leer un precio, es decir, por qué es tan relevante este numerito de aquí, este 319 o este 250, que fue pues uno de los puntos más relevantes por el hecho de que estábamos hablando de que superaban los niveles del año 2009, ahora mismo está incluso pues muy por encima y como digo, todo se trata de cómo leemos este número, es decir, qué implica. Pues bueno, como hemos hablado anteriormente, un CDS conlleva el pago de una prima y esto es precisamente lo que nos indica este numerito que hemos visto anteriormente aquí en el gráfico. Lo que nos está hablando es del diferencial, del spread de crédito que vamos a tener que asumir, es decir, es la información que recoge la prima, es decir, cuánto nos está costando asegurar el default de una compañía. Por lo tanto, si a nosotros nos están cobrando muchísimo de prima con respecto a asegurar un bono de Credit Suisse, esto lo que implica es que obviamente el bono de Credit Suisse está perdiendo calidad crediticia, porque si estuviésemos asegurando algo que es prácticamente muy seguro, pues obviamente la prima sería muy poquito. En el caso de que se esté produciendo todo lo contrario, es decir, que estemos viendo pues una subida tan, tan, tan vertical como la que estamos observando a lo largo de los últimos meses y de los últimos días sobre todo, y por ejemplo, estamos viendo que de un nivel de 200 se ha superado incluso el de 250, implica que cada vez la prima es más cara. Entonces, si la prima cada vez es más cara, esto lo que implica obviamente es que el asegurador nos está exigiendo más dinero para asegurar una inversión. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos leyendo entre líneas de todo esto? Pues que obviamente si nos está costando más asegurar una inversión es porque tiene un mayor riesgo. Y esto a través de ciertos cálculos matemáticos, que no viene al caso en el día de hoy, pero os cuento de que existen, se le asignan una serie de probabilidades a los defaults, es decir, las aseguradoras, en este caso no es una aseguradora al uso, no es una aseguradora como la que podemos tener todos nosotros con el seguro de coche, obviamente, pero todas aquellas entidades que se encargan de vender estos credit default swaps, es decir, que se encargan de vender todos estos seguros antiimpago, pues obviamente tratan de sacar las probabilidades que tiene una compañía a la hora de poder quebrar o a la hora de, digamos, hacer default con sus bonos, porque obviamente le interesa saber si con lo que están cobrando de las primas están cubriendo pues el riesgo total de que esta compañía pues finalmente quiebre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si obviamente lo que estamos observando es que los credit default están subiendo, esto implica que el asegurador en sí mismo y dentro de todos sus análisis que está haciendo, pues cada vez tiene menos garantías o nos exige a nosotros un pago mayor para asegurar un bono. Esto es relevante, como digo, porque está poniendo un poco en jaque no solo a esta compañía, sino también a todas aquellas entidades financieras que guardan una relación estrecha con respecto a Credit Suisse. Ya sabéis que por desgracia dentro del sector financiero el riesgo de contagio es muy muy grande y las empresas y las entidades pues están muy muy interrelacionadas, sobre todo por la exposición que tienen a grandes inversiones. Hay veces que se realizan incluso inversiones conjuntas, en las que participan muchísimos bancos y por lo tanto si una cae pues suele provocar un efecto domino que es bastante difícil de parar en muchos casos, ¿no? Y sobre todo, como digo, esta interrelación que tienen los bancos pues es bastante grande, especialmente en Europa. Por lo tanto, como digo, pues un tema a tener en cuenta y un tema que yo creo que era relevante explicar para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y sobre todo que echemos un ojo a todo lo que sucede en el mercado y que podamos tener pues un entendimiento mayor para también la toma de nuestras decisiones con respecto a si están invertidos o no. Así que bueno, con esto espero que haya quedado muy bien explicado, que hayas entendido todo lo que tiene que ver con Credit Suisse, todo lo que tiene que ver con estos Credit Default Swaps y por qué son tan importantes. Como digo, termómetros que nos permiten conocer pues la posibilidad de impago de una compañía con respecto a su deuda, con lo cual pues esto es clave. Y bueno, pues ya te digo, cualquier duda o cualquier consulta que te pueda surgir con respecto a estos temas que como digo son un poco complejos, pues yo encantado de que me lo pongas en los comentarios para echarte una mano. Bueno, te recuerdo también, como he dicho al principio del vídeo, que tienes todos los enlaces y toda la información relacionada con este broker de Miralta Bank, Bison Trade, para que bueno, puedas entrar en la plataforma, puedas echarle un vistazo, incluso puedas hacer un seguimiento desde allí de las acciones de Credit Suisse por si te interesa, como digo, hacer algún trade. Obviamente haciendo pues un análisis como toca y un análisis profesional, que para eso está pues toda la documentación que tienes allí. Y nada, con esto cerramos el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!